Buenas tardes a todas y a todos. Primero, por supuesto, agradecer al programa de Teología por la Paz de la Universidad Pedagógica y a Alonso Apera, que ha sido el animador de esto desde hace muchos años. Eso, sin duda, merece un reconocimiento muy grande. Creo que lo disfrutan con muchos ellos y decíamos con algunos colegas de la Nacional que debemos inventarnos alguna condecoración para estos incansables trabajadores por la paz que en algún momento vamos a tener que reconocérselos. Bueno, yo creo que la tradición colombiana de tratar de resolver el conflicto armado, como todos sabemos, ha sido por distintas razones una tradición que ha apuntado a procesos de negociación parciales con distintas organizaciones. Y eso, evidentemente, no podemos entrar a descalificarlo. Quizás siempre podamos decir que lo deseable hubieran sido negociaciones globales, pero yo insisto siempre que tenemos que cuidarnos sin abandonar lo deseable, los ideales de situarnos en la realidad. Eso es lo que la realidad nos ha dado. Pero a partir de esa realidad, lo que sí tenemos que hacer ahora es un esfuerzo muy grande porque este intento que viene haciendo el gobierno del presidente Santos con la FARE-P nos permita realmente cerrar el conflicto armado. Y para ello es indispensable que se abra el proceso de conversaciones con la segunda guerrilla histórica más importante que hemos tenido, que es el ELE. Recordemos que la dos junta con el EPL van a ser las primeras tres guerrillas que surgen en los años 60 en este largo conflicto armado colombiano. Entonces, es una necesidad fundamental hacerlo porque si no, tendríamos una reeditación de lo que hemos vivido, es decir, acuerdos parciales con un sector de la insurgencia y de alguna manera continuar con el conflicto. Ahora bien, en el caso del ELN, además de que se requiere este hecho, evidentemente el ELN es una guerrilla que tiene unos significados y una simbología muy importante en la historia colombiana. Así como las FARC, todos reconocemos sus raíces muy fuertes en toda la lucha agraria de los campesinos colombianos por la tierra. Sin duda, en el ELN hay también unas raíces muy fuertes en la lucha de sectores sociales universitarios, de sectores sociales del sindicalismo petrolero, sectores sociales regionales y además lo que significó para este país Camilo Torres Restrepo, que sin duda está íntimamente ligado a la historia del ELN, pero también a un viraje de la Iglesia Católica que va a ser muy importante, que fue esa relación que la Iglesia Católica va a empezar a hacer con los sectores populares. No hay que olvidar que la vinculación de Camilo, no sólo al ELN, sino a la política como tal, dejando de lado su trabajo sacerdotal, antecede toda una serie de movimientos que luego va a vivir la Iglesia Católica en América Latina. Todo ese movimiento que lleva a ese, como lo llamaría en su momento, Juan Pablo II, Juan XXIII, ese ayornamento de la Iglesia Católica. Y Pablo VI, muy bien. Eso evidentemente va a ser todo lo que va a desarrollarse a posteriori, que abre la teología de la liberación, que abre la vinculación de muchos sectores. Entonces, no hay duda que eso es un elemento muy importante, pero además que es un elemento que hay que tratar de mirarlo en función del presente. Hablábamos con mi colega Carlos Medina, que desafortunadamente a veces, cuando ella habla de Camilo, siempre se está pensando en la historia, en reunirse los nostálgicos, hablar del pasado. No, es cómo pensamos eso, pero para pensar el presente y el futuro. Entonces, la historia del ELN me parece que está muy cargada de todas esas significaciones muy importantes, y no tengo duda de que sus dirigentes, sus comandantes actuales, son conscientes de ello, de la importancia que tiene eso. Este, con el gobierno santo, sería el quinto intento del ELN por adelantar una negociación. Recordemos, la primera presencia, yo diría muy arregañadiente, se va a hacer en el marco de la coordinadora de la guerrillera Simón Bolívar, en Caracas y Tlaxcala, luego empieza en el gobierno Sanper, unos primeros acercamientos, ya un poco más sistemáticos, en el gobierno Pastrán, en el gobierno de Álvaro Uribe, y ahora en este gobierno. Pero ahí aparece, a mi juicio, una paradoja muy interesante. Yo no tengo ninguna duda de que tanto el presidente Santos como la comandancia del ELN están convencidos y dispuestos a abrir una mesa de conversaciones. Pero la paradoja es, estando los dos convencidos de la necesidad, no hayan podido lograr ponerse de acuerdo. Porque evidentemente, si no se ha abierto esa mesa, es porque todavía no se han logrado ponerse de acuerdo. Y probablemente, allí lo que van a aparecer son, quizás, pequeños, grandes obstáculos en ese sentido. Yo creo que el gobierno nos viene claro que un tema como lo minero y energético debe ser un tema que debe estar contemplado en una agenda con el ELN. Y temas de participación política, quizás la importancia de la participación regional en política, etcétera. Por eso, siempre me he estado preguntando estas últimas semanas dónde está el obstáculo, qué es lo que está dificultando que finalmente lleguen a un acuerdo. Porque los rumores que siempre están presentes en Colombia, creo que en Colombia es de los países donde es más difícil hacer algo absolutamente confidencial o secreto. que casi todo termina conociéndose en todo Latinoamérica. La pregunta es, en esas conversaciones informales que se supone han estado adelantando las dos partes, ¿por qué no han llegado finalmente a la definición para instalar una mesa? Y mucho más, insisto, cuando públicamente y en privado ambas partes dicen que estamos de acuerdo en que es importante iniciar esa mesa. Ahí, yo a veces pienso que pueden estar jugando muchos elementos que más bien se convierten en puntos de honor de las partes, más que obstáculos fundamentales para tomar decisiones. A veces, formalidades que bajo ciertas circunstancias estarían dispuestos a aceptar, en un momento dado se pueden mirar como una especie de punto de honor en la medida en que se percibe como una exigencia de la contraparte. Y me parece que por ahí pueden estar los obstáculos, que sin embargo, tengo la confianza de que más temprano que tarde los vayan a resolver y podamos tener la grata noticia de que esa mesa de conversaciones con el ELN se abre. Me parece que, afortunadamente, hay también algo, y con esto termino, y es que el ELN siempre ha estado invocando, y en eso, por supuesto, como le pasa a todo tipo de organización en general, no siempre son tan consistentes todo el tiempo con sus propuestas, y eso es normal, la importancia de la participación de la sociedad. El ELN creo que ha estado sistemáticamente en eso, ya sea lo que en su momento llamó la Convención Nacional últimamente, si bien no la ha expresado abiertamente con esa denominación, sin embargo, también lo ha reclamado, pero me parece que cada vez hay una receptividad en muchos sectores de la sociedad de acompañar y apoyar esa mesa de conversaciones con el ELN. Últimamente se ha venido haciendo un elemento que es complementario, pero que espero ayude también a ambientar ese intercambio pistolar que se ha venido haciendo entre una serie de académicos, artistas, periodistas, con el comandante Nicolás Rodríguez Bautista, que me parece ayuda a crear un ambiente, no porque eso vaya a ser sustitutivo de lo que es fundamental y en lo que creo que hay que insistir, que es que las dos partes lleguen a los acuerdos que definan su propia hoja de ruta, así como el acuerdo general entre FARA y gobierno definió una hoja de ruta para las conversaciones de La Habana, eso requiere estas conversaciones, porque no es posible, como lo señalaba en estos días nuestra colega Socorro Ramírez, que vayan a haber más frustraciones, no nos podemos dar otra vez ese lujo de que las cosas se intenten y no funcionen con el ELN, por eso es muy importante que haya una hoja de ruta acordada pero precisa, que tenga claro para dónde es que va y cuál es el punto de llegada que no puede ser otro que terminar el uso de la violencia, pero también abrir una posibilidad muy importante para impulsar cambios, transformaciones que sin duda nuestra sociedad requiere, pero que hay que hacerlos es con la participación amplia de la sociedad y no con la amenaza del uso de las armas. Así que yo quisiera terminar diciendo que tenemos que mantener esa mirada positiva de que más temprano que tarde se va a abrir esa mesa de conversaciones y que así como desde muchos otros campos hay un aprendizaje, hay una mirada ya más reposada de todo lo que han sido las experiencias, el ELN también ha vivido a su interior ese proceso de asimilar sus propias experiencias y entender que hoy día tiene que asumir con bastante más realismo en las posibilidades de los escenarios políticos contemporáneos, pero también con toda la potencialidad que se abre en un contexto de acuerdos para terminar la guerra y abrir la posibilidad de desatar movimientos sociales cada vez más amplios a partir de esa dinámica importante que está viviendo la sociedad colombiana. que ha logrado en tan reducido margen de tiempo darnos una fotografía de cómo él percibe la situación en estos momentos en que estamos como en un, como a portas de la iniciación del diálogo. Bueno, volveremos después con él, porque el profesor amigo, pues ya ustedes saben, desde hace mucho rato por la parte de una comisión política que ha estado trabajando el acercamiento con el ELN. Voy entonces a darle el micrófono a nuestro querido amigo Carlitos para que él nos dé su opinión. Muchas gracias Alonso. Gracias a mí por la invitación que me hace para compartir con tan directos amigos y camaradas y compañeros en la construcción de, en ayudar a la construcción de la parte de este país. Mil gracias a ustedes por su presencia tan ilustre e ilustrada. El ELN en los diez últimos años, pero fundamentalmente en los ocho años del gobierno de Uribe, el gobierno desató una guerra frontal contra las insurgencias, el ELN asumió un comportamiento muy diferente a aquel de la FARC, mientras que la FARC aceptó el reto y enfrentó la guerra de manera directa empleando la totalidad de sus fuerzas con un costo evidente. El Ejército de Liberación Nacional asumió una estrategia diferente, resistir. Resistir significaba no exponer la totalidad de sus fuerzas, resistir significaba proteger sus acumulados porque se entendía que se estaba en una situación bastante desventajosa. Mientras Uribe y recibe pues un ejército mucho más sólido, más fortalecido, el Plan Colombia hace un esfuerzo bélico como no lo había hecho ningún gobierno anteriormente. Entonces el Ejército de Liberación Nacional deja pasarla a las tropas, hace lo que hace el fenómeno de la persiana, mientras que la FARC baja la persiana y el viento azota la persiana, el ELN la abre y por entre sus hojas pasa el viento. El Ejército de Liberación evitó la confrontación directa. Esto le permitió a lo largo de los ocho años de guerra con Uribe, mantener la totalidad de su columna vertebral y estructural, la totalidad de sus mandos del orden nacional y del comando central. Los fueron tocados, mientras que las FARC recibieron golpes muy fuertes. Tiempo después se abre, se inicia el proceso de diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El Ejército de Liberación Nacional, que no se ha sentido tan golpeado como la FARC, estima que la agenda que se pactó en La Habana era una agenda demasiado pequeña, para el tamaño del conflicto y para la importancia que ha representado la FARC en el conjunto de la guerra revolucionaria en Colombia. El ELN sigue estimando que esa agenda fue muy pequeña. Cuando el gobierno empieza a acercarse, a aproximarse al ELN, a mirar qué posibilidades abrilla con ellos, el ELN deja saber sus aspiraciones y plantea, lo hace de manera pública, pero también lo hace en privado, que para que se pueda poner punto final al conflicto armado debe superarse las causas que motivaron ese conflicto armado. Es decir, que las causas están en el conflicto social, en el conflicto político, en el conflicto económico, en las desigualdades, en la necesidad de tener una soberanía como padre y como nación. El gobierno, si no se lo ha dicho, se lo dirá en un momento dado. Le dirá, miren, si con la FARC que son de este tamaño, pactamos una agenda así, de este tamaño, con ustedes que son más pequeños, la agenda será más reducida. En términos lógicos y en términos de negociación, así son las cosas. Es decir, hay que prever una proporcionalidad. Al mismo tiempo, las agendas, en los conflictos, al momento de elaborar agendas para solucionar, los conflictos también están determinados por la correlación de fuerzas y los acumulados que se tengan en el momento de asumir la solución del conflicto. Es decir, las agendas son elásticas. Una cosa fue la agenda del Caguán. Y si ustedes recuerdan, la agenda del Caguán era una agenda global, era una agenda integral, era una agenda total. Allí se iba a dirigir en un escenario eminentemente planteado por las guerrillas, por una situación planteada por las guerrillas, que forzaron al gobierno a ir a una mesa de negociación. Pero era que las FARC iban ganando la guerra. El gobierno la iba perdiendo. En esa circunstancia, la agenda, era una agenda grandísima, era una agenda global, era una agenda total. La situación de ahora no es la situación de los años del Caguán. Ha habido un proceso de reversión en la correlación de fuerzas. Un proceso de adelgazamiento también de la importancia de los actores que se enfrentan al Estado. Y esto se pasa cuenta al momento de elaborar una agenda. El Ejército de Liberación Nacional sigue insistiendo en que hay que tratar y buscar los espacios para que la sociedad y el país discutan los grandes problemas. La cuestión es de qué manera podemos discutir los grandes problemas y resolvernos de una vez por todas. No es posible que en un solo momento y en un solo pacto y con un solo interlocutor podamos resolver la totalidad de los problemas que tiene el país. está claro que en la actualidad el conflicto armado interno es un tema del gobierno y las insurgencias. Allí la sociedad acompaña, estimula, pero no tiene un sitio en la mesa. Está claro que esta es una gran contribución a la paz global del país, pero no la paz toda, no la paz total. La paz hay que entenderla también con unos ingredientes, el ingrediente económico, el ingrediente social que procure, que nos genere una situación de bienestar y nos enrute hacia la construcción de la justicia social. Pero aquí ya intervienen otros actores, el actor que es la sociedad. Es decir, la agenda de la sociedad no puede ni va a estar tampoco en las manos de las insurgencias como lo estuvo en un momento en un momento dado. Esto son otros tiempos. Ha habido también un fenómeno de empoderamiento de la misma sociedad que reclama y con todo derecho discutir sus propias agendas. La mujer, el lo joven, los estudiantes, los trabajadores y le están diciendo también al gobierno y le están diciendo a las insurgencias un momentico, el día que quieran discutir los problemas de la educación es con la comunidad educativa, no es en las montañas ni es con los armados. Los temas laborales obviamente que estarán los sindicatos allí y los patrones y los empresarios. Es decir, se ha modificado la interlocución y se ha multiplicado el número de actores para la discusión de los grandes problemas del país. Estamos a las puertas, estamos en un momento muy interesante de la vida nacional. Yo creo que estamos en el umbral, en un momento epocal con la gran posibilidad de dar el salto a una época distinta, dejando atrás una época muy larga de 50 años de ese tamaño de 50 años de violencia y de lucha política con armas para pasar a una nueva época donde la lucha con armas, la lucha política con armas sea superada y le demos y le demos trámite al tratamiento de las problemáticas y los demás conflictos a través de la discusión del debate en los escenarios que pueda construir un país en paz, un país sin conflicto armado. es necesario ampliar la democracia para incluir a los sectores y a los grupos y a las comunidades y a los territorios que no han podido participar y que no han podido que su palabra sea escuchada, que sus reclamos sean considerados. Ellos requieren una participación para que se pueda consolidar la paz. Llegar a una mesa de negociación para el DBL también va a significar unos retos bastante grandes. Uno de ellos es hacer sus propios deberes de cara al proceso que exigen para el DBL que es el de las FARC, de cara a su contraparte que es el gobierno pero de cara a la sociedad y a la comunidad internacional. Estos deberes están en el campo de lo humanitario. Seguir manteniendo la decisión de secuestrar personas es insostenible si se quiere llegar a una mesa de diálogo. Por una razón la FARC renunció a hacer secuestros y lo divulgó y lo asumió como una decisión unilateral y se comprometió con ella ante el mundo entero también frente a su contradictor frente a la contraparte. No se entiende no se entendería que el LN pretendiera llegar a una mesa sin pasar por este tipo de acto que en cierta forma equilibre los actos de las insurgencias para llegar a una mesa de negociación. El LN a mi juicio debe declarar de manera unilateral y antes de subir a una mesa de diálogo el final del secuestro como práctica del LN necesito liberación nacional y la liberación de todos los secuestrados que tengan su poder. Ojalá lo hiciera sin necesidad de presiones y lo hiciera con un acto unilateral y de consideración irreconciliatoria con la sociedad. La sociedad lo respaldaría y la sociedad lo aplaudiría. Finalmente para no alargarme más en este el LN ha manifestado que está listo que tiene toda la disposición que tiene lista su comisión de negociadores para ir a una mesa con el gobierno. Se sabe que están en un proceso de exploración este proceso de exploración irá madurando las condiciones pero esta del momento en que se establece la mesa también está dependiendo de cálculos que normalmente hacen las partes. Busco yo que un cálculo que hace el gobierno es y sería muy lógico entender no iniciar un proceso nuevo hasta tanto no asegurar un proceso que ya viene en curso. El proceso con las FARC que se está desarrollando en La Habana viene dando unos resultados. Se han obtenido acuerdos en dos puntos sustanciales, dos puntos muy gruesos, muy importantes de su agenda en este momento están en el veintiundavo ciclo o ronda de conversaciones y negociaciones que están tratando también un tema de gran sensibilidad para las partes pero también para la sociedad colombiana y la comunidad internacional todo lo relacionado con el tema del narcotráfico. según los cálculos y según les ha establecido por los ritmos y el tamaño de las rondas mañana estaría cerrándose ese ciclo. Yo espero que ese ciclo pueda estar cerrando si no con un acuerdo sobre este tema si con un anuncio muy auspicioso en el sentido de que los anuncien a la sociedad y a la comunidad internacional de que se ha avanzado y se ha avanzado de manera considerable en el propósito de acordar de llegar a un acuerdo sobre este tema que por primera vez pone a los colombianos entre colombianos a discutir el tema del narcotráfico. No olviden que este siempre ha sido un tema legado para los colombianos ha sido un tema que se ha discutido es entre los estados por primera vez los colombianos estamos discutiendo este tema y aspiraría también que el gobierno pudiera anunciar muy brevemente si no el inicio de una mesa con los helenos también que se ha avanzado y que se está avanzando de manera favorable necesitamos y lo dicen las encuestas que el tema de paz cae que no hay mucha no hay no hay mucho cariño no se le tiene mucho cariño todo este trámite de la paz y una de las razones es que no hay unos resultados muy visibles que no hay noticias frecuentes que estén alimentando esta ilusión esta esperanza pero también el que la gente empieza a considerarlo como la gran posibilidad de poder tener este gran acontecimiento en nuestra historia muchas gracias muchas gracias bueno agradecemos a Javier de los delante a su concreta y taxativa exposición que nos ubica en la dimensión de lo real voy a entregar el micrófono a nuestra querida amiga compañera dirigente feminista que nos está reclamando la mujer una participación más determinante en las mesas de los diálogos con la insurgencia los llevo con Rosa Miriam Salamanca aló buenas noches a todos y todas por supuesto agradecer al programa de pedagogía para la paz para la paz de la universidad pedagóica y en especial a los coincido con las apreciaciones anteriores de una lucha incansable por estos temas de paz pero también agradezco a Alonso la posibilidad de abrir espacios para nuevas voces y nuevas voces en el sentido de las voces de las mujeres y los compañeros que me acompañan hoy acá hoy intento hablar desde otro lugar no desde la grandísima conocedora de todos los de lo que significa la negociación para la paz con el ELN pero sí desde mi lugar como ministra comprometida con el todo una paz realmente sostenible en el país y donde definitivamente desde las mujeres feministas consideramos que las negociaciones son fundamentales para ir saliendo de todos estos procesos hacia otra manera de resolver nuestros conflictos hacia otra forma de atender los múltiples conflictos que tiene el país por supuesto que nos sentimos absolutamente alegres y así como hemos respaldado las negociaciones con las FARC porque nos parece uno de los caminos fundamentales para la paz también de manera decidida respaldamos una posible negociación con el ELN nos parece que es vital para la paz que una negociación se concrete y desde el lugar donde nosotros nos paramos o donde yo me paro hemos oído lo que viene sucediendo y que parece que va a haber una negociación con el ELN y parece que es posible y los chismes y que es posible que hablen en Ecuador y es posible y claro nos tienen en milo pensando bueno esto se va a ser posible o no y ojalá como dice el profesor Alejo y como dice Carlos esto se concrete prontamente porque yo creo que no es posible que la sociedad mantenga este vino digamos en términos de que estos procesos de paz son fundamentales y además es un momento histórico que debería para el ELN ser un momento fundamental y no perder esta coyuntura que es sustantiva para la paz de Colombia sobre todo porque si bien no hay una pues la de carabilla por la paz si hay una esperanza un poco escéptica frente a todo lo que está sucediendo pero una esperanza una esperanza que hemos aprendido los colombianos y las colombianas que es esa esperanza moderna que nos ha enseñado la frustración entonces un poco retomando como dices tú las palabras de Socorro no queremos más frustraciones entonces hemos aprendido a ser moderadas pero esperanzadas eso es yo creo una cosa muy particular de la colombianidad es esa esperanza moderada y en ese sentido un mensaje interesante yo creo que es no solamente el momento histórico sino la unidad que debe acompañar este momento histórico y la unidad en el sentido no del sentido de pérdida o de ganancia que creo que no debe ser lo que conduce en este momento este proceso sino la unidad en términos de la gente en términos de la capacidad y del ambiente y del momento histórico que vivimos para el tamaño de la agenda un poco desde donde lo ponía Carlos el tamaño de la agenda no es el tamaño de la agenda de hace años es decir no vamos y no creo que queramos y desde los movimientos sociales no esperamos ser representados por los hermanos no queremos eso hoy en día cada uno y cada una de nosotros tiene voz propia y si queremos generar un ambiente de democracia sustantiva y desde donde nos paramos muchas feministas de democracia radical de verdad una democracia cierta no podemos generar expectativas desde los sectores alzados en armas cuando la agenda tiene que ser una agenda de la sociedad civil entonces creo que desde ahí un llamado a la unidad y a la proporcionalidad hoy en día es importante por eso yo creo que es vital que yo creo que también retomando las palabras recientes de Socorro Ramírez tenemos que mirar las lecciones aprendidas en la negociación con las FARC y en eso una agenda limitada una agenda sin micrófonos todo el tiempo una agenda que pueda estar en un lugar donde todos y todas no nos atravesemos es una agenda porque necesitamos ir avanzando entonces esta esta idea de que a través de estos procesos vamos a solucionar todos los problemas del país no no es posible a mi me parece de todas maneras que un tema importante es el tema mineral energético pero también creo que ahí los movimientos sociales han venido avanzando de una manera impresionante las luchas que se están dando en términos de los movimientos ambientales de los movimientos de cuestionamiento de las plantas transnacionales etcétera son vitales hoy en día para todos estos procesos y creo que ahí habría también una situación en la que el ELN debe reconocer los grandes avances de la movilización social en el país eso me parece importantísimo y creo que es un mensaje que al menos entiendo que mandamos conjuntamente desde esta mesa ahora bien yo creo que es clave que se conozca y se reconozca por parte del gobierno como lo hemos enunciado las mujeres todo el tiempo y de la insurgencia que al menos las mujeres y creo que muchos movimientos sociales no queremos ser pactadas no queremos ser pactantes y en ese sentido la restricción de las mesas de negociación es útil en el sentido de acordar la agenda y avanzar en las negociaciones pero es fundamental que se entienda que en los procesos de posacuerdos y en los momentos en los que vamos a vivir la transición y la consolidación de los acuerdos para la paz en la sociedad colombiana la participación de todos y todas es vital este tema de que no queremos ser pactadas sino queremos ser pactantes es vital para toda la sociedad colombiana es un llamado a que realmente seamos activas y activos en una generación de otras condiciones y creo que las mujeres hemos ido haciendo anuncios y procesos que han sido muy interesantes para mostrar como nosotras asumimos nuestra responsabilidad como sociedad civil y también desde una sociedad social civil propositiva y cuestionadora esto también tiene que implicar una reflexión para la mesa de negociación del ELN y del gobierno para que se vea con absoluta claridad lo que han significado las afectaciones de la guerra para las mujeres en los territorios digo de las mujeres pero en general de toda la población es decir también hay un reconocimiento a mi me parece muy interesante lo que dice Carlos en relación al secuestro a mi me parece que es fundamental que actos de ese tipo finalmente se digan claramente y digan no más ese tipo de situaciones humanitarias que son muy complejas pero adicionalmente hay múltiples afectaciones que por ser de carácter naturalizado para en este caso mujeres o niñas niños se consideran como parte adicional del conflicto o eso que llamamos consecuencias o esa parte de la guerra inevitable y yo creo que eso no es verdad y yo creo que ahí hay un punto sustantivo que también es importante empezar a ver desde ya en estos procesos de negociación nosotros hemos planteado por ejemplo cumbres como la cumbre de mujeres por la paz donde nos encontramos múltiples corrientes de las mujeres y logramos hacer una propuesta común y ahí por ejemplo logramos y hemos defendido que ojalá en las meses del ELN y el gobierno no se repita lo que pasó en la mesa de las FARC y el gobierno y es que no había mujeres presentes esto fue una lucha titánica para que las mujeres pudiéramos estar ahí para que realmente hubiera una voz desde las mujeres no necesariamente desde el movimiento social de mujeres aclaro pero sí desde otras perspectivas de las mujeres que hemos logrado que haya dos mujeres negociadoras pero nos costó y queremos seguir y esa es una de las recomendaciones en la mesa de negociaciones no puede iniciarse sin una perspectiva clara de lo que es la opinión de más de la mitad de la población de este país 53% de mujeres que tenemos que decir en esa mesa de negociación una segunda cosa interesante es que nosotras hemos hecho un trabajo de apropiación sobre resoluciones importantes como son la resolución 1325 y la resolución esconexas que hablan claramente sobre la protección participación y prevención de en materia de derechos a las mujeres tanto que están en los lugares de combate como a las mujeres combatientes como a las mujeres que han sido afectadas desde la sociedad simila yo creo que una cosa interesante es que los negociadores se capaciten en este tipo de de resoluciones de marcos de negociación que hacen evidente e incluyen a las mujeres desde el comienzo en estos procesos es importante además que en este marco de negociación se entienda que las mujeres somos actores políticas trascendentes y no somos actores de segunda que nosotros tenemos mucho que decir frente a la paz porque las mujeres hemos sido constructores de paz de múltiples maneras desde otras perspectivas no solo desde el activismo el que las mujeres hayamos estado construyendo paz y no hayamos sistematizado todo lo que hemos hecho no nos hace menos constructores de paz y si nos hace tremendamente resilientes y propositivas frente a la paz entonces eso es una recomendación que quisiera decir voy a decir una cosa que hace una fe y yo me disculpo en la semana pero a veces las películas decimos que no son políticamente correctas y yo lo lamento pero no lo lamento porque no está y es que las guerras indudablemente son una manifestación o son un poco lo que nosotros llamamos la máxima manifestación del patriarcado es decir como lo en esta confrontación acabar con el otro acomodé es decir con la vida del otro y yo creo que hay una reflexión profunda también para el alien y es hasta que punto también la insurgencia ha contribuido que nosotros militaricemos nuestra cabeza militaricemos nuestro corazón y militaricemos nuestro ejercicio cotidiano entonces un punto de negociación también es como desmilitarizamos la mente del corazón y la actitud de la sociedad colombiana para lograr una cultura diferente para terminar entonces quisiera decir que como colectivo de mujeres uno de las múltiples expresiones porque hay múltiples muy valiosas todas hemos venido impulsando lo que concebimos como el pacto ético desde las mujeres por un país en paz y por qué lo llamamos así por qué creemos que es un pacto ético mucha gente nos mira y dice no hay tan bonita no hay un pacto ético y nosotros nos miramos como distintos de la que no entienden y decimos pues que la crisis de esta sociedad es tan profunda en múltiples aspectos que nosotros nos tenemos que preguntar cómo vamos a salir de este bolso no solamente a través de las negociaciones sino a través de una construcción de paz real donde logremos transformar transformándonos esto no es un asunto solamente de los hermanos es un asunto de cada persona que está sentada aquí y de todas las personas en su conjunto y por eso ese pacto plantea 15 caminos para la paz que no les voy a contar ahorita pero porque se lo venía un poco en su pero que quiero terminar con esto la agenda de las negociaciones se foca en el ámbito político de la negociación pero las transformaciones que necesita el país requieren también de un cambio cultural y ético y de eso muy poca gente habla y ese es el aporte del pacto ético por un país en paz que es nuestra apuesta como un sector diverso de mujeres y la gran diferencia con los asuntos políticos tradicionales es que las transformaciones éticas y culturales no son materia de negociación son condición imprescindible y no son propiedad de la mesa de negociación ni de ninguna mesa de negociación sino del conjunto de la sociedad muchas gracias muchas gracias a Rosemiria por esta enjuntiosa conversación nos dio claras directrices que recibimos con mucha con mucho aprecio pues ahora le voy a dar el micrófono a nuestro gran amigo Luchito Ceres quien desde hace mucho tiempo viene perdónenme el término empujando empujando este pesado camión para que las negociaciones entre el gobierno y el DLN puedan darse lo más pronto posible cuéntanos Luchito como ves todo esto bueno buenas noches agradecer a Alonso la invitación y como ya lo hemos dicho pues la perseverancia en mantener este espacio yo voy a colocar tres o cuatro mensajes muy telegráficos quizás para animar un poco el diálogo si fuera posible uno es que pues que lo deseable para para la sociedad colombiana que quiere vivir en democracia es que el LN da el paso hacia transformarse en una fuerza política sin armas el LN tiene unas raíces una historia tiene un respeto en la sociedad colombiana en regiones tiene unos contradictores tiene unas deudas tiene unos logros va a cumplir 50 años igual que la AFAR y lo deseable en un momento en el que ya se ha dicho acá estamos tratando de cerrar el conflicto armado lo deseable es que ese conflicto se cierre con las dos organizaciones insurgentes históricas que se mantienen en el levantamiento armado mi primer mensaje es eso o sea que lo deseable es que eso se logre en estos próximos meses y que sería lo mejor para el LN y para la sociedad colombiana que valora que las guerrillas tienen un aporte en la sociedad colombiana y son unos unos rebeldes que han tenido una causa en la cabeza y que en eso se la han jugado hasta la máxima expresión que es jugarse la vida pero ese levantamiento ya no tiene sentido y el mismo LN lo ha dicho el LN ha dicho nosotros somos ya estamos aplicados en que nuestro levantamiento armado no tiene ninguna posibilidad de éxito pero queremos que nuestra voz y nuestras propuestas den un espacio en la sociedad colombiana y lo han venido presentando ¿dónde entonces están los obstáculos como ha planteado Alejo? yo creo que los obstáculos están en encontrar un puente que permita ese tránsito del levantamiento armado a un esfuerzo de que el LN sin armas compita en la sociedad colombiana ese puente no es fácil de construir ha sido difícil ya lo dijo Alejo este es el quinto intento con el LN de lograr un atento pactado pero tampoco creo que sea imposible ¿cierto? o sea no es que uno diga no es que realmente el LN y el gobierno no van a poder encontrar ese puente de comunicación con el apoyo de la sociedad yo creo que los puntos ya se han mencionado acá creo que hay un agente ese puente implica construir una agenda acotada si el LN pretende discutir todos los temas y trabajar sobre todos los temas que son presentes en la sociedad colombiana va a ser difícil también si el gobierno pretende que no haya unos temas sustanciales no va a ser posible construir ese puente yo diría que hay unos temas ya construidos en el proceso con la FARC que el LN tendría interés también colocar su voz en los temas de esa agenda ya construida que el LN pueda también compartir su voz y sus propuestas en esos temas y hay un tema sustancial que no creo que sea una impostura del LN y que se lo haya encontrado en el camino sino que es un tema que lo tiene profundamente arraigado y es como los recursos mineral energéticos sirven para el desarrollo de la sociedad se manejan de manera soberana sirven a las comunidades y ese no es un tema que el LN se lo haya encontrado en este ciclo de expansión de mineral energéticas que hemos vivido en la última década ya se dijo acá el LN ha tenido una desde su nacimiento un interés en el manejo soberano en un manejo que le sirva a la sociedad ese recurso mineral energético y aquí les quiero contar una anécdota para mostrar esa dimensión el comandante del LN Nicolás Rodríguez Bautista vio como la expansión del copetrol en el Magdalena Medio en los años 50 y 60 se hizo atropellando a las comunidades campesinas o sea si fuéramos a documentar como fue la la expansión del petróleo en Magdalena Medio pues esa expansión se hizo empujando a los campesinos a buscar nuevas tierras o salir de sus tierras en condiciones no siempre si hoy en día se hace esa expansión ¿cierto? de manera autoritaria y de manera arbitraria imagínense como se hizo eso hace 50 60 años entonces para decirles como este tema del petróleo y de los recursos naturales está en el ADN del LN yo creo que ahí hay un tema que el LN quiere discutir que el LN quiere colocar su voz y yo creo que nadie puede decir en este país que el tema mineral energético está perfecto y que no hay nada que discutir ni nada que repensar ni nada que replantear muy por el contrario en el tema hay muchas cosas por transformar y por reformar y por repensar entonces si el LN puede colocar su voz en el tema si el LN además el LN de hecho yo digo es que la negociación no es contigo sino es en una dinámica de la sociedad lo cual facilitaría mucho ese ejercicio es que se habilita una forma de expresión de la sociedad en el tema minero energético y quizás en otros temas que tengan que ver con el desarrollo territorial hay un LN territorial cuando ustedes piensen en el LN piensen que el LN vive hoy en día en 95 municipios del país o sea si ustedes ponen la geografía del LN el LN está ubicado en Arauca está ubicado en el Catatumbo está ubicado en el sur de Bolívar está ubicado en un pedazo de Chocó está ubicado en un pedazo de Cauca está ubicado en un pedazo de Narini ahí hay un LN territorial que tiene relación con las comunidades que tiene relación con las dinámicas de la economía y hay unos pequeños rescoltos del LN en otros 15 o 20 puntos cuando digo rescoltos es que la guerra lo ha sacado lo ha empujado pero ahí permanece en el Oriente Antioqueño en el Bajo Cauca en el Nordeste Antioqueño en el Norte del Tolima ahí hay unos rescoltos del LN entonces el LN va a querer que los temas del territorio sean también parte de la gente cuando digo el territorio a qué me refiero estoy refiriendo a que esta expansión dinero energética va por los recursos y eso va a significar que esta expansión se va a hacer concentrada con las comunidades en un marco de respeto de derechos en un marco de beneficio para Colombia o se va a hacer a la brava o sea aquí lo que viene es una disputa por los territorios esa disputa ya se ha dado el despojo del campesinado fue eso el despojo de las 4, 5, 6 mil hectáreas fue una disputa por territorios pero esa disputa no ha terminado esa disputa va a seguir ahora y después va a seguir muy elegante con las multinacionales con las empresas pero ese tema el EBN lo quiere colocar así como lo ha colocado la Alfa y la pregunta es sencilla en esta Colombia va a haber espacio para los grandes los medianos y los pequeños puedan convivir en territorios concretos o sea hoy en día en Montes de María va a poder convivir la gran empresa agroindustrial la gran empresa agroindustrial y la economía campesina eso muestra que está resuelto porque los grandes siempre quieren sacar a los chiquitos y ese es el origen de esta guerra los grandes no han respetado a los pequeños entonces ese tema lo va a colocar el EBN el EBN va a colocar el tema de las garantías de permanencia en territorios donde ellos están hoy en día ya han visto como la dinámica para militar aunada al Estado colombiano ha hecho un ciclo de barbarie y autoritarismo que ellos lo han vivido lo han visto lo han sufrido entonces esos son los temas que yo creo que el EBN va a querer colocar en su agenda tercer mensaje es el EBN creo que tiene un reconocimiento de que tiene responsabilidades el EBN sabe que tiene responsabilidades en una guerra de medio siglo y creo que lo ha sintetizado muy bien el comandante Pablo Beltrán cuando ha dicho Ricardo me lo recuerda y fue que me expresó ese mensaje verdad la forma de salir de este conflicto es diciéndonos las verdades si no hay verdad y una verdad seria rigurosa honesta ética no va a ser posible salir del conflicto y esa verdad es dolorosa esa verdad es dolorosa la verdad que tiene que decir el ELN que el ELN decidió cierto en muchos momentos de su existencia eliminar contrincantes físicamente ejercer el secuestro y todo lo que también el ELN ha sufrido o sea es que aquí el ELN tiene cuentas por pagar y cuentas por cobrar entonces ese creo que también es un elemento importante es que el ELN lo ha aceptado y de hecho una muestra de eso fue el reconocimiento de que fue una fuerza del ELN el que hostigó sin saberlo la caravana de la candidata Aida Bella esa es una muestra concreta de la seriedad con la que el ELN quiere entrar a esta negociación y por último decir esa negociación que no despierta ningún entusiasmo en el país o sea el país no está volcado pidiendo una negociación con el ELN del país es un poco escéptico de la de que lo que se está haciendo sea el centro de un y no tiene todas las energías puestas este país urbano me refiero si deberíamos hacer un esfuerzo por esos pequeños núcleos de universidad y académicos de iniciativas seguir pensando cómo animamos y cómo acompañamos esa negociación esa negociación para pedir un acompañamiento y una participación y para terminar decir que yo creo que nosotros como colombianos y colombianas tenemos que reconocer que afortunadamente hemos contado con la ayuda solidaria de pueblos de estados y de naciones o sea decir que este esfuerzo va a seguir requiriendo la ayuda de la comunidad internacional la ayuda de Cuba la ayuda de Suiza la ayuda de Venezuela la ayuda de muchos estados pueblos organizaciones que han dicho podemos colocar una mano un granito de arena solidario en esa tarea y este proceso como el que se adelanta con la AFAR que afecta con el apoyo del pueblo y del gobierno cubano va a requerir de un apoyo internacional ya está comprobado que entre nosotros solos no podemos porque hay desconfianzas hay dolores y una cuña para los que estén interesados en este tema les recomiendo mirar el buen informe que ha publicado el International Crisis Group aquí se encuentra Christian Polter que escribió en la parte de ese informe si ustedes quieren ver una cosa sensata equilibrada y concreta frente al tema de leer léanse ese informe que dice lo que aquí hemos dicho en esta mesa porque aquí se habló con todos nosotros y lo que ellos ya han dicho es importante y lo consignó en ese informe que está en la red y se consigue fácilmente y Alonso muchas gracias de los jóvenes vitales y yo quiero invitar acá Andrés Teriana también estudiante de la universidad ellos vienen adelantando unos trabajos muy interesantes bajo la denominación Laboratorios por la Paz son jóvenes urbanos jóvenes campesinos que están muy interesados en este problema bienvenido Andrés muy buenas noches a todas y a todas ¿cómo están? bien ah bueno me alegro bueno primero que todo un saludo a todos un abrazo fraterno de veras estamos muy felices de que todavía puedan ser posibles estos espacios hoy son más necesarios que nunca donde la academia donde la gente en común donde las personas que tienen cierto acumulado cierta experiencia se permitan dialogar sobre estos temas de plena audiencia en la historia colombiana dos yo quería hacer una pequeña intervención señalando primero algo que nos parece de suma importancia a nosotros como miembros de Laboratorios por la Paz y es dar un pequeño bueno también por un constructor de paz histórico en Latinoamérica que mediante su proyecto político su energía y su lucha dio la vida por la paz de Latinoamérica y puntualmente por Venezuela sabemos que hablamos de luchas frías yo les pido un aplauso por él en homenaje a él ahora como decía nosotros somos de Laboratorios por la Paz Laboratorios por la Paz es una iniciativa de nivel nacional donde diferentes ciudadanos de diferentes perspectivas estudiantes adoptantes de cualquier índole de cualquier estrato confluyen en un solo sueño la construcción de la paz a partir de ahí generamos espacios de confluencia y de articulación en diferentes iniciativas que van desde la educación popular la siembra el cultivo y diferentes iniciativas a nivel nacional ya aproximadamente 60 o 55 de organizaciones grupos colectivos y parches se mueven en ese escenario nosotros nos estamos pensando la paz desde otras perspectivas entendiendo que el conflicto si bien es armado si bien tiene unos sujetos armados también es un cierto y que nosotros hacemos parte de ese conflicto tenemos voz en ese conflicto que las mujeres los jóvenes y las diferentes expresiones diversas de este país tienen voz y tienen también un papel de responsabilidad frente a ese conflicto y a partir de ahí estamos pensando las dinámicas para construir construir paz desde abajo por ejemplo en Egipto en lo que vamos por arriba el barrio Egipto lo conocen allá arriba en lo que ya hemos corrido el año hay aproximadamente nueve víctimas de microtráfico y de conflicto entre pandillas nosotros estamos yendo allá a hacer educación popular pero también estamos yendo a Sumapaz a discutir con la comunidad de los campesinos las problemáticas que ellos tienen con las multinacionales que están planteando unas dinámicas y así sucesivamente por todo lo largo y ancho del distrito y ya incluso en algunas partes del país entonces digamos que nuestro esfuerzo también es visibilizar que el ejercicio de la paz es un ejercicio de todas y de todos que requiere nuestro compromiso que requiere estos diálogos que requiere humildad solidaridad amor y confraternidad y ojalá que esa discusión y esos diálogos permitan que la población lleve este mensaje a las personas que hacen parte de ese conflicto y ojalá el día de mañana no a mesa se amplíe y se generen mesas populares que puedan construir parte de los territorios digamos que ese es nuestro ejercicio quienes quieran aunarse quienes estén interesados etcétera etcétera repartimos algunas hojas no sé si llegaron porque traemos algunas pocas pero para que se compartan ahí los datos estamos en Facebook estamos en las redes sociales en general como Laboratorios por la Paz celebramos nuevamente estos espacios y cierro diciéndoles que como lo decía también ya han mencionado Hugo Chávez la paz de Colombia la paz es de los territorios y de su población no solo es la paz de Colombia es la paz de toda Latinoamérica muchas gracias muchas gracias que interesante escuchar la voz de los jóvenes de la universidad estos micrófonos siempre estarán abiertos para ellos ese es el compromiso entonces por último quiero invitar a Lenny Leonardo Barriga para que nos dé una corta intervención y que sepan que pueden contar con nosotros entonces muy buenas tardes a todos como a todos lo han mencionado celebrar y felicitar estos espacios yo quiero hablar muy concretamente más sobre el movimiento estudiantil sobre la emblemática mesa amplia nacional estudiantil donde varios compañeros hacemos parte y seguimos soñando en la construcción de la unidad del movimiento estudiantil hace unos meses sancionamos en la séptima plenaria de la MAD en Medellín el documento sobre la propuesta de ley alternativa que se presentará al gobierno y se presentará a todo el pueblo colombiano una propuesta alternativa que para nosotros fue construida legítimamente desde las todas las universidades del país sabiendo las problemáticas que teníamos nosotros no somos un movimiento que seamos financiado por nadie éramos organizaciones sectores estudiantiles que nos tocaba buscar medios para llegar a Medellín a Cali a Bucaramanga a Cabo de Bogotá es de vital importancia reconocer la consigna de la MAD que seguimos legitimando en más espacios como este que es una educación una educación con soberanía democracia y paz tenemos grandes discusiones con la paz porque para muchos de la Mesamplia reconocemos que la paz no es solamente la desmovilización de la insurgencia no es solamente el silencio de las armas es también buscar la pedagogía de la construcción de la paz luego hay que hacer de que hay unos desmovilizados luego hay que hacer si los estudiantes no tenemos garantías para entrar a la universidad pública ni privada luego de hacer ¿cómo hacemos que el ICTR vaya de esos grandes intereses que nos cobran a los compañeros para hacer un privilegio cada día estudiar más alguna vez el compañero Camilo decía el papel del estudiante era un papel privilegiado y hoy podemos ver más de 60 años pues que sigue siendo aún más privilegiado que el que antes de ellos entonces más que todo es hacer el llamado a una invitación de dejar esa insinienza la Mane el movimiento estudiantil colombiano le enseñó al país le enseñó a toda la población sin importar si era profesor madre si era político lo que sea que estuvimos de desacuerdo con argumentos que aunque la ministra nos lo dijo muchas veces que no habíamos leído la reforma y si la habíamos leído y se lo argumentábamos en el congreso salimos a las calles movilizamos más de 100 mil compañeros movilizamos estudiantes profesores trabajadores y diferentes estamentos sociales y logramos tumbar una reforma que era perjudicial para todo el mundo y además de eso logramos unificar un movimiento estudiantil dividido hace históricamente muchos años en construir una nueva reforma de la educación sabemos que no era mejor sabemos que no será la espectacular pero es la invitación de seguir construyendo esa nueva reforma y por último terminar diciendo así como logramos tumbar una reforma logramos los estudiantes construir una nueva propuesta en línea alternativa creemos plenamente que la comunidad estudiantil que todos los estamentos de la universidad y todo el pueblo colombiano tiene en sus manos el poder de construir una verdadera paz con justicia social muy bien muchas gracias a la universidad que estén aquí y podamos discutir y en realidad bueno entonces ahora sí ahorramos ah perdón ahorramos la la reflexión me perdonan pero tenía que por obligación pedagógica y académica por compromiso con la juventud quería que ustedes nos escucharan pero bueno a ver aquí están los los panelistas y ustedes tienen ahora el micrófono yo tengo una pregunta para Carlos se sale un poquito del tema pero usted lo mencionó y quería ver su reflexión al respecto esta semana o al final de la semana pasada llegó Javier Ramírez a la baña cuál es el impacto que tiene su presencia allá y lo pregunto porque usted decía que esperaba que al final de la ronda 21 mañana saliera un pronunciamiento quizás con un punto más contundente me parece que la presencia de Javier Ramírez es importante analizarla ahí bueno primero en sentirse contento feliz y dichoso de la presencia de Javier Ramírez cuando me enteré fui yo porque hace cuatro meses cuatro meses atrás en un artículo publicado en la revista semana yo por ponía que se incorporara a Javier Ramírez a la mesa de negociaciones en el momento en que se inició al tratamiento del tema que está tratando el tema de narcotráfico y cultivos ilícitos me hace ilusión pensar de que me escucharon obviamente no es así pero pero me lo creo eso era era una situación inevitable inevitable por dos razones uno porque es él uno de los constructores de una vieja propuesta cuando en los diálogos del Caguán se elaboró se construyó un proyecto experimental para desarrollarnos Cartagena en Chaitá el mando militar y político de la región en aquella región era Fabián Ramírez obviamente la propuesta fue elaborada de su puño y letra por el camarada Madulanda pero quien la podía materializar y llevar y hacer como todo el proceso era Fabián Ramírez Fabián Ramírez es un gran conocedor de la temática de la problemática del narcotráfico y obviamente será casi que un interlocutor obligado en la construcción de un acuerdo sobre este sobre este tema el otro el otro aspecto que siempre ha habido como alguna sombra como algunos reparos desde sectores de la sociedad civil e incluso desde sectores de la oposición al proceso de parte del gobierno que dice no son todos los que están y están todos los que son allá falta allá hay sectores que no están representados y hay sectores que perfectamente si no están en la firma de los acuerdos muy posiblemente terminen haciéndose al margen esta persona Fabián Ramírez era una de las personas que se reclamaba que estuviera en las conversaciones que estuviera en la mesa suscribiendo los acuerdos yo creo que envía un mensaje positivo un mensaje tranquilizador pero al mismo tiempo está demostrando y nos está mostrando a todos los colombianos y a la comunidad internacional el gran compromiso que tiene la FARC con este proceso si ustedes miran la composición de la mesa que está por fuera del país que están en un territorio extranjero están allí al margen de la confrontación el país en conflicto pero ellos están en un proceso de construcción de salida de alternativas de la solución definitiva del conflicto armado es decir es una demostración que es un compromiso muy a punto que no me cabe a mí no me deja lugar a mí el compromiso que tiene la FARC en este en ese propósito de la paz bueno entonces vamos a darle el micrófono para la segunda pregunta los veo un poco como tranquilos antes también quiero saludar a nuestro amigo Gustavo Oliva representante diplomático de la República de la Argentina que siempre ha distinguido a la universidad con su presencia juiciosa muchas gracias mi querido diplomático ah aquí bueno ahora viene la doctora Claudia para vos bueno yo quiero preguntar a los expertos en el ELN cuál es el alcance que tiene realmente en la política minera este movimiento si solamente representa los pequeños mineros y su contradicción con las minerías mineras internacionales o si realmente tiene una visión una decisión de pelear el ecosistema es decir el medio ambiente porque entendemos que en 10 años más de que sigan todas las minerías tanto la grande como la pequeña siendo explotada como está en el momento no va a haber agua no va a haber país no va a haber nada es decir las condiciones de vida en toda la población y la subsistencia inclusive de 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 nosotros como seres humanos que se ponen en cuestión sobre el planeta entonces hasta dónde es ese alcance es decir realmente tiene posición o se queda en lo evidentemente subial o tiene la capacidad de trascender realmente lo estratégico sobreestratégico de toda la estrategia que es la superseguridad del planeta y el hombre sobre el planeta entonces vamos a darle el el trófono al profesor Alejo Vargas para que nos ayude con esta pregunta bueno yo creo que efectivamente el ELN como bien lo lo mencionaba mucho tiene una larga trayectoria en las luchas petroleras el tema minero me parece que lo que pasa es que si bien es tan viejo como la sociedad nuestra cuando por estos últimos años se empieza a hablar de que la minería ilegal se volvió el principal mecanismo de financiación y que empieza a sustituir la coca y bueno todo ese discurso de medios pues obviamente lo que uno sabe es que en regiones como el nordeste antioqueño como el bajo cauca como la serranía de San Lucas todas ellas zonas históricas de presencia del ELN del pasado y del presente allí la minoría siempre ha citado la pequeña la mediana minería pero más allá de esa presencia que el ELN ha tenido en estas zonas mineras o en el norte del Cauca en la zona de Suárez etcétera lo real es como decía creo la compañera Rosa empiezan a ver una serie de dinámicas de luchas de sectores sociales y por supuesto entonces el tema minero es un tema que adquiere una trascendencia importante el otro día con Lucho nos reunimos con una serie de colegas expertos en este campo que los invitamos a reflexionar y yo le he así un comentario que decía que cuando yo iba a muchas reuniones cada sector considera que el suyo es el sector que toca todo el mundo prácticamente cuando uno habla con los especialistas en lo agrícola también ellos terminan diciéndole que todo el mundo gira alrededor de lo suyo y es verdad en realidad todo tiene interrelaciones pero también es verdad que hay que tratar de acotar espacios porque obviamente decíamos claro lo minero tiene que ver con lo ambiental y en eso creo que luchas como la que han dado mis paisanos de Santander de Santurbán o los que han dado en el Tolima con la mina la Colosa y demás todo eso lo que muestra es que cada vez más los territorios las regiones plantean el tema mucho más allá del tema de regalías que también es un tema que tiene que ver con el tema de conservación de aguas que tiene que ver con otra serie de dimensiones ahora pero evidentemente creo en aras del realismo que y era un poco lo que decía Carlos y Lucho esa temática como todas van a tener que acotarla ahora ¿cómo? eso va a depender mucho de esto que sospechamos se está haciendo sería muy difícil para mí entender que más allá de seguramente temáticas que tienen que ver con la minería artesanal y pequeña y mediana minería que tocan mucho quizás a sus bases sociales donde ellos actúan pero más allá de eso sería muy incomprensible que obviamente no se toquen estos grandes problemas por ejemplo los temas de una clara exclusión de áreas donde no puede ni debe haber ningún tipo de minería porque tiene que ver con necesidades del país no solo las zonas de páramo como sabemos son zonas de todas maneras absolutamente indefinidas porque si se habla de páramo pero ya en concreto ahí empieza una discusión que igualmente tiene que haber temas prioritarios y de vida de las comunidades como es el tema del agua como es el tema de otros recursos asociados que deben estar siendo considerados y que además es muy difícil que un gobierno que se trate de presentar no digamos como un gobierno revolucionario sino simplemente como un gobierno digamos democrático que está preocupado por garantizar el desarrollo de su sociedad no tenga que entender que eso hay que delimitarlo a cotar pero me parece que en ese campo es creo donde estamos todos bastante expectantes a ver qué tanto así como en el tema agrario quizás alguien si mirar el discurso histórico de las FARC o con lo que decía Carlos podría pensar bueno es que el tema hay que hacer la reforma agraria etcétera de los años 60 finalmente acordaron el desarrollo agrario integral como temática y claro es una temática con unas restricciones pero que los acuerdos lograron desarrollar bastante más de lo que probablemente muchos podrían pensar en este campo de la minería yo también esperaría que si bien hay que acotarlo porque evidentemente hay que acotarlo hay que tocar temas que son muy sensibles y que van más allá de las luchas que el ELN desarrolla que tienen que ver con luchas de muchos movimientos ambientalistas de muchos movimientos regionales que evidentemente van a exigir que ese tema esté ahí planteado de esa manera como lo planteó aquí la compañera por el tanto muchas gracias por la respuesta que han llegado varias cartas a la a la coordinadora del proyecto una del presidente de la república de Colombia de secretaría privada donde dice me es grato transmitirle los agradecimientos sinceros del señor presidente de la república por la invitación que tuvo la universidad de hacerle llegar por motivo de la mesa redonda foro importancia histórica de los diálogos con el ELN que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo también hay una comunicación de la cancillería la ministra holguín agradece la invitación y da voces de estímulo para continuar con estos esfuerzos una muy importante del señor fiscal en el cual dice que en nombre del señor fiscal general de la nación agradezco sinceramente el honor de invitarlo a la mesa redonda y foro importancia histórica de los diálogos con el ELN que se llevará a cabo el 5 de marzo compromisos adquirida con la anterioridad de INPIL agradece nuevamente y bueno como hemos hablado de luchas pues yo voy a darle el micrófono a Lucho luchas de las luchas démosle el micrófono a Lucho no Alonso solamente una solicitud para ti y es que ojalá este material se pueda compartir en la red yo creo que a LLN le gustaría mucho escuchar estas voces con Carlos mantenemos un diálogo informal por el Twitter con Radio Patria Libre y nos dijeron que les gustaría que tú montaras esto en el futuro entonces solamente transmitir ese mensaje cibernético que nos llevó por el Twitter y por el cual esperamos que la Fiscalía no se vaya a poner delicada por eso leímos por eso leímos la Comunidad de la Comunidad y de la Presidencia y bueno a ver entonces allá el profesor Zavala y que como no llegó el Procurador un saludo yo sí quería referirme a una cosa que hay que plantear que es la el ELN y las mismas FARC requieren de confianza inversionista social ya que los que llaman a la guerra hablan de confianza inversionista para la seguridad democrática yo me parece que no se ha tocado ese ambiente y ese ambiente es decir hay un sector del país que no le está interesando eso y es que es ese sector el que hace que no exista un clamor con la paz y pues no hay que decir quién es porque todos lo sabemos pero que se ha enseñoreado en la Procuraduría General de la Nación que está ejerciendo prevaricato machista y que realmente eso le quita a cualquier propuesta de paz una posibilidad porque el ataque a Gustavo Petro no por administrador porque es decir eso es una violación a la ciudadanía que para uno ser alcalde o tener alguna responsabilidad tiene que ser administrador es quitarle las restricciones ciudadanas cualquiera de los ciudadanos puede ser elegido y elegida y entonces esa condición a una persona que hace parte de un proceso de paz como fue el del M19 crea realmente desconfianza en la inversión social ¿y por qué? porque básicamente la insurgencia cuando surgió fue por demandas sociales demandas sociales que están sin resolver y que las intervenciones que ustedes colocaron hay una tradición de paz y precisamente así como ha habido tradición de guerra crónica hay una paz crónica y una paz crónica que tenemos que romper y por eso es la iniciativa de la ciudadanía y esa iniciativa no puede limitarse todos estos son elementos básicos la universidad la academia construyendo pensamiento sino que tiene que ser la participación popular y la participación política y eso se llama hoy crecciones y eso tenemos que hablar eso no se le puede seguir diciendo no eso no cuenta claro que cuenta porque si se sustituyen las armas ¿por qué se sustituyen? por los votos entonces no puede haber ¿cierto? del centro democrático no es de Uribe sino del centro democrático de verdad hasta la izquierda con las mujeres con los LGTB con todos los que están participando seguir en esa división tonta donde vamos a estar máximo el 7% de las elecciones de marzo solamente el partido liberal con una persona que es democrática que es Horacio Serpa va a estar de primero pero son Horacio y yo los demás no tengo tanta seguridad de que puedan apoyar estos procesos entonces hay allí que llegar a un acuerdo de gobernabilidad de ese centro hasta Villavella se traen a Rópez los progresistas que están en su cantidad donde nos comprometemos a una política fundamental ¿cuál es el lugar que es grime el guerrerismo y que la procuraduría de la guerra? que si ustedes miran el Youtube es el mismo guión que hizo el machismo español antes de desatar la guerra civil mirenlo en Youtube y ahora que es lo mismo que está haciendo entonces hay que pararlo con pensamiento democrático con acciones políticas y con una institución solo gracias gracias me cuido para el bien profesor Roberto dirige la cátedra de derechos humanos de la universidad pedagógica nacional primero que todo pues gracias al evento a los invitados y al público por participar porque es cada vez más que la universidad piense en esta sociedad yo tengo una pregunta especialmente para Rosita que es la siguiente que ya tocó el tema ético y la pregunta la quiero perfilar únicamente al debate ético que hay en el caso de Gustavo Pedro a más no es decir sin desconocer que el problema evidentemente político que está digamos marcado allí en ese hecho de la destitución del alcance pero creo que detrás de eso hay un debate enorme ético y es doloroso compacto con lo que acaba de decir la persona que me decidió de que tanto la ciudadanía la sociedad civil como la clase política le ha hecho el quite a esa discusión y que me parece que eso es muy grave para el país porque una agenda de paz se teje principalmente con un acuerdo y con una propuesta ética de las partes que están en conflicto y no solo de las partes sino de los garantes que es la ciudadanía que es los que van a básicamente vincularse a ese proceso de paz yo no mira que en la perspectiva ética en un momento electoral no he visto al primer candidato que hable de lo antiético que hay en ese caso no he visto ni a los que van al congreso ni a los que se apuntan a la presidencia mirar ese debate y tampoco la sociedad civil a usted como líder de un movimiento social que nos tiene que decir al respecto como han visto ese fenómeno porque creo que hay un momento importante para analizar bueno yo creo que yo creo que es muy importante plantear lo que está pasando con el alcalde Petro no solamente en la construcción de paz sino en la construcción de una sociedad yo creo que si nos y todas las personas de este país consideramos que esto cada vez que lo pude una mujer creo realmente que nosotros digamos en la posibilidad de la negociación pero también en la posibilidad de construcción de una sociedad alternativa este tema de la democracia y el respeto a la democracia es trascendental y yo creo que lo decían un poco las personas que me antecedieron porque si estamos convencidas y convencidos que la democracia es el escenario para el debate político y para la argumentación y para la consolidación de espacios para una construcción permanente de paz y una paz sostenible este mensaje es fatal este mensaje para todas las sociedades más de lo mismo es más de seguir diciendo podemos hacerle una burla a la democracia a través de los intereses políticos que podamos acumular y a través de la posibilidad del manejo del poder de una manera absoluta territorial yo creo que en eso las mujeres dimos una alerta desde el comienzo cuando iban a elegir este procurador y lo digo de verdad como para que se escuche a veces un poco más lo que decimos cuando se iba a elegir el procurador nosotras hicimos una campaña muy fuerte diciendo miren al que van a elegir es una persona de una condición tan absolutamente conservadora en todo sentido y de manejo político que vamos a tener problemas posteriores a mi me da una tristeza a veces pensar que una de las discusiones que tuvimos con Petro cuando estuvo en el congreso precisamente fue su voto por el procurador y a mi me duele profundamente esa situación que se ha derivado hoy a la que no se escuchó mucho a distintos movimientos sociales que llamaron la atención sobre el procurador por supuesto que es una lección pero es una lección para todos y todas en términos de estos este tipo de elecciones este tipo de decisiones no se puede hacer el ejercicio de la contabilidad meramente política de que gane y que pierde porque aquí lo que se gane se pierde mucho más es el ejercicio claro y profundo de una democracia honesta transferente y no corrupta bueno entonces ah tú tienes otra pregunta sigue la última se nota que pedir pizza es que ya que ya que estamos en esto quería aprovechar para felicitarlos por lo que están haciendo yo acabo de regresar del Reino Unido y lo que ustedes están haciendo acá se parece a algo muy similar que nosotros un grupo de colombianos y amigos de Colombia en el Reino Unido hemos empezado a organizar que se llama Rodemos el Diálogo yo estuve incluso en contacto con con Rosemilla y nosotros creemos en algo que tú estabas hablando y es que hay que construir una cultura de diálogo y creemos que lo que se está montando en este ejercicio es precisamente eso un esfuerzo para construir una cultura de diálogo y no se debe centrar solamente en Bogotá no en las regiones de Colombia sino que tiene que llegar a esos 8 millones de colombianos que viven por fuera del país y que fueron forzados a salir unos por el conflicto armado y otros por la pobreza entonces creo que es muy interesante que damos esfuerzos para que lo que ocurre aquí en Colombia y lo que ocurre por fuera se visibilice mutuamente en este orden de ideas simplemente quería también hacerle una quizás una última pregunta a Alejo Vargas y está relacionada con el tema de la vocación política que las FARC siempre han mostrado y que de una u otra forma el ELN un poco menos es decir en los años 80 las FARC le apostaron a construir la Unión Patriótica a formar un partido político a ir a elecciones y el ELN tenía menos certezas al respecto ¿ha ocurrido al interior del ELN una transformación que le permita de verdad apostarle a la política de una forma más tradicional de la cual antes eran un poco más escépticos? A ver yo tengo una impresión que si lo que usted dice aparentemente es verdad en el sentido en que el ELN formalmente parece haber sido más reacio a la política electoral y en eso creo que no se puede desconocer toda la raíz histórica de lo que significó Camilo en esa dirección recordemos que por eso digo que Camilo no solo se puede seguir leyendo en el pasado porque en ese momento que era el Frente Nacional creo que tenía toda la razón Camilo cuando decía el que escrute eligen no es importante participar en las elecciones y buena parte de la agitación del Frente Unido antes de incorporarse la ley de Camilo estuvo alrededor de esa idea de no participar en la elección entonces digo esa es una corriente que sin duda al interior del ELN ha tenido un peso muy grande es un poco de esas herencias históricas que no es fácil pero eso no significa que el ELN no haya tenido una vocación de participación política extraordinaria si uno mira las marchas que promovieron los entornos del ELN en los años 80 todas las marchas campesinas otra cosa era que no era para participar en elecciones pero si era evidentemente para que se movilizara la sociedad en términos de exigencia entonces en el ELN hubo una muy fuerte tendencia a impulsar la movilización política pero en principio una posición reacia frente a lo electoral me parece que eso ha venido cambiando por lo menos en la última década y quizás un poco más atrás en el sentido de que si bien no han digamos tenido un caso similar al de Unión Patriótica entre otras cosas porque la paradoja con el ELN es que así como decía hace un momento ha habido cinco intentos nunca ha pasado intentos es decir con el ELN nunca ha habido realmente una negociación siempre han sido intentos que de alguna manera como diría el adagio popular el pan se quema en la puerta del oro siempre antes de que se lleguen acuerdos por una u otra razón se han entonces digamos ahí es muy difícil comparar ese elemento pero evidentemente ahí hay un cambio creo que muchos entornos del ELN cada vez creo que se animan más a mirar y digo no ahora sino ya hace por lo menos una década en lo regional y demás y eso me parece que sin duda avizoraría algo que yo estoy convencido que va a ser un poco así es un poco mi deseo pero no es solamente un deseo es también creo parte de un análisis y es que un proceso es más exitoso con las dos insurgencias se va a volver un catalizador de un nucleamiento de una izquierda política muy importante para el futuro de la democracia de este país para que por fin desde esos ámbitos el país tenga una propuesta con opciones de poder que no le hemos tenido hasta ahora desafortunadamente porque me parece que un proceso exitoso con FARC y ELN puede ayudar a superar eso que mencionaba Vladimir esas pequeñas y mezquinas disputas que han atravesado siempre las izquierdas nuestras desafortunadamente y volverse en un elemento catalizador de un movimiento que se transforme como en muchos de los países de la región evidentemente en opciones de gobierno en un mediano plazo pero me parece que mientras eso no se resuelva creo que todos los esfuerzos de la izquierda no van a superar el 7 o el 8% de que nos habla Vladimir porque ese es un tema que pesa no solo para las izquierdas sino para muchos sectores de la sociedad colombiana que miran con desconfianza las propuestas de izquierda y que en esa medida digamos no se atreven a confiarle el voto porque eso es parte de lo que es el proceso democrático electoral es ganar confianza de electores que le apuestan a una propuesta Muchísimas gracias la última pregunta vamos a cederle el micrófono al capitán ¿no? siga 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 capitán sus recomendaciones son muy es un militar demócrata no como tengo entendido que esto le va a llegar al ELN pues a mi me gustaría hacerle dos propuestas una con respecto al narcotráfico la actual droga no se puede legalizar por los daños que le hace al ser humano el hecho de que sea elaborado con cemento con gasolina con bueno con 50 mil elementos que son muy perjudicial para el ser humano nos lleva a que no podemos legalizar la actual droga pero si le podemos pedir a la comunidad internacional científica elaborar un nuevo narcótico un narcótico que que no sea tan valdino para ser humano y eso nos permitiría legalizar el cultivo o sea el cultivo ya no sería ilícito cada estado cada estado puede tranquilamente decir que grado digamos de narcótico tiene ese nuevo esa nueva droga espero pues que esto no vaya a traerle problemas con la FARC ya que ya que como hemos visto no ha habido una propuesta ni del estado por ser un un narcotráfico ni de la misma FARC que se están relacionando mucho con 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 la coca y entonces el ELN que ha tenido como una tendencia de ser la más ética de las dos podría de pronto proponer el lector a la comunidad internacional y la segunda propuesta es la de la construcción de la verdad desafortunadamente hemos visto que en los procesos que se han desarrollado nos ha construido una verdad objetiva la única forma se lo digo de poder construir esa verdad es que los combatientes rasos sean los que comiencen a contar la verdad pero la verdad hacia las víctimas hacia las víctimas que reclaman saber por qué fue victimizado esa persona y de ahí hacia arriba creo que hemos visto que han pasado ocho años de la ley de justicia y paz con los paramilitares y no sabemos ninguna verdad ¿por qué? porque solamente dejan de que el comandante sea el que diga su verdad y las víctimas pues no están siendo ni reparadas no se están pidiendo perdón de una forma pública pero yo pienso que si esto va a llegar a las instancias del ELN ojalá se comprometan con eso que quiera la sociedad colombiana la sociedad colombiana quiere saber las atrocidades la verdad que se le pide perdón en público y que sea primero el razo el compañero de raza el que diga en qué hueque actuó por qué actuó y por qué victimizaron a las personas muchas gracias doctor muchas gracias una última pregunta al profesor Miguel Ángel alumina de la Universidad Pedagógica Nacional de la Universidad de la Universidad bueno muchas gracias doctor lo voy a felicitarlo por la convocatoria la participación en este tipo de eventos y a las personas que nos acompañan agradecerles su presencia más que pregunta si una invitación a las personas que acompañan la mesa a escuchar su apreciación al respecto bueno en lo siguiente Nelson Mandela se identificaba como luchador de la libertad y también como descendiente como persona que viene de estos territorios ocupados por luchadores de libertad pueblos afro pueblos indígenas tradicionalmente discriminados tradicionalmente invisibilizados y que asumen y que han venido siguiendo una serie de consecuencias que los grupos armados incluso se dicen que representan bueno me siento representados hasta la metodora por Asparta ya ni creo que la ente mi colonia se sienta representada dicen que no representan incluso ya ustedes lo tocaron en varios aspectos el ELN ocupa territorios ancestralmente habitados por nuestras comunidades y que ahora con todo lo de la minería tanto la ilegal que se dice como la legal que procura promover el gobierno legal entre comillas pues sufrimos y sufren una serie de consecuencias el desplazamiento es uno de ellos comunidades afro comunidades indígenas bueno ya que el tema concreto es relacionado con la importancia de los diálogos del ELN y el gobierno y ya que ELN como grupo que ocupa unos territorios que dice representar una serie de iniciativas dinámicas de estas comunidades sí me gustaría saber qué temas podrían manejarse dentro de la agenda del ELN que vayan en pro que vayan en beneficio de estas comunidades que incluso con artículo que transitorio sí 55 comunidades afro reconocen unos territorios a nivel de colectividad pero incluso que ahora que ya tienen algún valor para forarios pues estos grupos son desplazados y salen de allá con las manos usadas a seguir luchando por la libertad no sólo para nuestras comunidades nuestras tradiciones nuestras formas culturales repito lo digo no desde lo ancestral de las comunidades afro negra de sal palenquera sino también desde las comunidades indígenas desde allí entonces me gustaría escuchar sus aportes sus comentarios en torno a que se puede que puede proponer el en materia de reivindicaciones sociales en este caso para estos pueblos estas comunidades muy bien creo que bueno la pregunta que ha hecho el profesor yo no tengo una respuesta de mal día en intentar dar una respuesta porque no me compete segundo porque no la sé presumo presumo que el ejército de liberación nacional siempre y lo ha dicho de manera pública está interesada por el desarrollo de los territorios y las comunidades está interesada en que en donde ellos tienen lo que llaman compañero ocupan estos territorios y hay estas comunidades ellos buscan que las personas las familias que viven allí puedan tener unas mejores condiciones de vida y si está la presencia de empresas multinacionales en algunas ocasiones las guerrillas del ejército de liberación nacional han presionado a las multinacionales para que en cierta forma hagan una compensación a través de programas de desarrollo a través de programas que en cierta forma palien el saqueo de los recursos y que las comunidades sean de alguna manera beneficiadas seguramente esos temas tendrán que ser de discusión en la mesa con el gobierno pero no será la legislación de liberación nacional la garantía del gobierno es la mesa aislada en un país distinto los que determinen la medida del desarrollo que necesitan las comunidades estas tendrán que ser pactadas y construidas con las comunidades mismas entonces aquí es donde yo creo que las comunidades tendrán unos espacios de participación sin la confección y el diseño de los programas de desarrollo que a bien tengan construir y reclamar eso sería yo intentaría como respuesta pero de momento no sé qué términos se podría estar planteando bueno gracias Rosemilla quiere cerrar respondiendo a su profesor la no responder eso es muy difícil porque pues no tampoco conozco la postura del tema pero si una reflexión al respecto me parece que es muy importante lo que el profesor ha dicho y es cómo los proyectos políticos de las FAC y el proyecto político del ELN tiene una profunda reflexión de cara a estos nuevos actores sociales o a estos actores sociales comunidades afro comunidades indígenas y ya antes había hablado las mujeres y por qué lo digo porque cuando estamos hablando de el desarrollo y del bienestar de la gente usualmente estamos hablando desde la perspectiva de lo que consideramos de cierta manera demónica el desarrollo y yo creo que ahí hay unos avances claves hoy en día en la discusión del país y es que es un país que va a tener que tener múltiples economías para la vida múltiples formas de aproximarse al bienestar y no solamente uno es decir estamos peleando por un estado que sea plural aún en las perspectivas del desarrollo por eso hay tantas dificultades con los proyectos indígenas que plantean otras reflexiones frente al buen vivir o frente a los pueblos afro que también en sus territorios tienen otras maneras de consolidar y definir lo que es la la expresión del derecho y de los derechos desde sus otras perspectivas culturales yo creo que hay una discusión de fondo y de fondo que implica cuál es el estado que queremos cuál es el estado en una perspectiva de un estado plural multicultural y con respeto que no se puede restringir a una mesa de negocio muchísimas gracias a la doctora Rosa Miriam muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a los panelistas porque les dieron el aliento fundamental a esta reflexión en nombre de la Universidad Pedagógica y del programa de paz muchas gracias y tengan buena noche